El artista morelense siempre preparando los mejores paisajes y las mejores obras para todos ustedes. Vamos a ver qué es lo que nos presenta esta semana. Tal vez no exista una intimidad más grande que la de dos miradas que se encuentran con firmeza y determinación, la del espectador y la mirada eterna plasmada en el lienzo. En ese instante, nadie logra mentir, nadie logra ocultar nada cuando se mira directo a los ojos, un suspiro y el silencio son suficientes para explicar el amor. Ranulfo González, contáctalo a este número telefónico y vive la experiencia de tener una obra de este artista morelense.